Buenas noches, son las 11 de la medianoche con 47 minutos. Estamos con el manager Manuel Vilche, manager del equipo de Yalit. Se ha dado un altercado bastante feo, ¿verdad? Como podemos decir aquí con el comité organizador de Jubilí. Manuel, ¿qué decidió el equipo? Bueno, primeramente, pues, como te dije, gracias a Dios que nos tiene con vida. Y a estas horas, pues, el equipo, no es de estas horas, ¿verdad? O sea, donde a las 8 de la noche, pues, fuimos sacados de nuestro albergue, donde estábamos hospedados, ¿verdad? Donde estábamos tranquilos, con ganas de ir a luchar mañana para enfrentar a los equipos que nos faltan, ¿verdad? Pero llegaron a sacarlos del albergue donde nos iban a trasladar a otro lado, ¿verdad? Donde nos llevaron a una casa donde era habitada con personas dueñas de la casa, ¿verdad? Donde lo primero que nos pidieron fue que no podíamos hacer bulla, no pudimos alcanzar, ¿verdad? Y se nos hicieron las 9, ¿verdad? Se nos hicieron las 9 de la noche, pues, buscando cómo albergarlos. Y el equipo decidió, pues, ¿verdad? Que después de que venimos nos tuvieron con una mala atención, ¿verdad? Donde nos anduvieron para arriba y para abajo buscando los albergues, donde no nos pudieron dar condición. ¿Me explicabas que durante tuvieron los campos de pelota, campos abiertos, sol bastante caliente, no había toldo, no había agua? Bueno, ¿verdad? Pésimo. Pésimo, como te puedo decir, ¿verdad? Yo sé que cuando salimos de nuestra casa vamos a sufrir, pero tampoco no vamos a aceptar, ¿verdad? Que una sede como Gugilí no nos garantizara ni siquiera agua, ¿verdad? Donde si te llevaban un galón de agua y lo ponías ahí a los 10 minutos iba a estar hirviendo para coser un huevo porque no había ningún toldo, ¿verdad? Y eso, pues, si me van a tosar la cabeza por eso que me lo tosé, pero la verdad se dice. ¿Quién decide retirarse de la liga? ¿El manager o todo el equipo? Bueno, verdad, yo creo que eso ustedes lo vieron, ¿verdad? Al que no lo grabaron, pero verdad, la decisión la tomó el equipo. Donde yo les dije que si ellos se quedaban en las condiciones que estábamos, yo iba a luchar con ellos, ¿verdad? Y si ellos se iban, pues, también los iba a apoyar. Bueno, Manuel, muchas gracias. Y ahora a atenerse a la sanción que le van a hacer al equipo de Yaní. Bueno, primeramente, pues, yo quiero aclarar, ¿verdad? La gente del municipio de Yaní, yo sé que ha apoyado mucho estos campeonatos, pero sí, yo ya la primera vez ya yo lo había salvado, ¿verdad? En Bocay, donde también sufrimos mucho. Yo salvé la sanción y gracias a eso, pues, fuimos campeones, pero ya es suficiente. Lo que hacen con Yaní no se puede perdonar. Y yo te digo, esto no solo lo hacen con Yaní. La diferencia es que hay equipos que traen dinero y pagan sus casas a ellos personales. Por lo menos, Fantasma, igual. San Rafael, a ninguno de los equipos le han dado condición. Y lo que más pesó, pues, es que llegó alguien, no sé, encargado de qué. Y dijo, pues, que nosotros no le importábamos qué es lo que quería, que durmieran. Y también nos dijo que si queríamos un hotel cinco estrellas, que traéramos dinero para que lo pagáramos. Donde nosotros sabemos que si nosotros queremos estar en un hotel, son un gasto que podemos hacerlo, ¿verdad? Personal, con nuestros amigos, no sé que nos pagan. Pero eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? De ir a buscar hoteles o hospedaje para hospedarnos. Ahora, ¿a qué hora se ve el equipo? ¿Y dónde duerme hoy esta parte de la noche que falta? Son las 11 de la noche con 51 minutos. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? No lo quisieron volver a dar oportunidad de dormir donde estábamos. Y el equipo, pues, va a dormir en la calle. Vamos aquí, vamos a... No a dormir. A amanecer. Aquí, pues, porque tampoco nos quisieron dar oportunidad de irnos hoy, ¿verdad? Donde... Donde ustedes saben, pues, que ellos tienen un contrato como el chofer del bus, ¿verdad? Que tienen que respetar también eso, ¿verdad? Y, la verdad, nosotros salimos a las 8 de la mañana. Primero por esperar a que le den el combustible al bus, que no se lo han dado, ¿verdad? Y, la idea es salir a las 8 de la mañana. Pero aquí vamos a amanecer. Y, pues, yo quiero que el equipo del municipio de Yalí nos disculpe. Les pido miles y miles de disculpas a las personas que gastaron mucho, invirtieron mucho en nosotros, pues. Pero tampoco nosotros no vamos a sufrir por algo que no debemos, ¿verdad? No debemos ni tampoco lo merecemos. Somos un equipo donde venimos a jugar béisbol. No pedimos grandes condiciones, pero son las peores que nos han dado. Muchas gracias, Manuel. Y ahora a esperar, ¿dónde vamos a amanecer? Ni modo, aquí si nos van a acompañar, pues. Y, pero bueno, vayan de calo. Pues, muchas gracias a la palabra de Manuel Vilche. El equipo de Yalí oficialmente se retira de dicho torneo. Una cosa más, pues, por lo menos, aquí está Bucardo, ¿ah? Ustedes fueron claros donde él dijo que él iba a morir con el equipo. Si dormía en la calle, él iba a dormir con nosotros. Y gracias a él, pues, verdad, por ese corazón. Y él sabe que lo que estamos viviendo no es justo. Y él va a acompañarnos a nosotros a dormir aquí en la calle. Muchas gracias, Manuel. Bueno, bueno, y gracias a ustedes también. ¿Algún llamado a la fanaticada de Yalí? Bueno, que no se muevan porque Yalí va para Yalí. Exactamente, gracias. Bueno.